Cumbia Orquesta Candela Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti, no podré sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti, no podré sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Olé y Lerolá Y de Montsefú Para todo el mundo Chay, chay Chay Me duele al saber Que he sido un paso más Es tu sendero de amor Y que te vas Y que te vas a marchar Sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Y a ti sus amigos Llevándote mis sentimientos O leí Lerolá Música Estudio Música 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 Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Olé, lé, lé, olá Y seguimos creciendo, ya carlo, ya y ven Porque somos la orquesta número uno del Perú Orquesta Candela, Víctor Neite Gracias por ver el video